¡Ay, ay, ay! ¡Como sufro y nada! ¡Pero te voy, te voy, te voy! Nunca podré mirarte como tú quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te voy a adorar aunque no quieras Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia Logra de mi alma sacarte Por eso me voy Voy llorando tu desprecio ¿Por qué no quieres quererme Y mi corazón tan deseo? Ay, corazoncito mío No seas tan rogoso ¿Y cómo, mi amor? ¿Cómo? ¿Cómo podré ser tu amigo Si jamás hubo tal cosa? Si quieres acabar el árbol No te vayas por las ramas Ni siquiera el tronco hieras Arráncale las raíces Arráncale las raíces Para que no quede Nada, nada, nada Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia Logra de mi alma sacarte Por eso me voy Voy llorando tu desprecio ¿Por qué no quieres quererme Ni mi corazón tan deseo? ¡Gracias!